Hola. Sin palabras. Hola. Hola. Yo quiero hablar un poco, un rato. Esperando 014, a ver. Esperando 014. Ahora nosotros cerca de casa de sol. Muy cerca y muy peligroso. ¿Quién son? ¿Quién son? Yo quiero. Todo el mundo sabe quién son. ¿Quién es? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Son una mujer de latinas. Mi ex amiga. Pero, si, un negrita, era muy guapa, un poco gordito, no nos hace sexo con ella, porque no fue. Porque, porque no, yo no, no me gusta sol, mucho, 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 porque, ¿qué te pide ella? Amiga de Sara, pero buena persona, ¿no? Sí, muy buena persona, yo en mi vida nunca olvidé sol, nunca, nunca, cuando yo ponía mi mano, mi, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Vacío, vacío, yo recuerdo sol, vacío, cuando hablamos, ella habló de todo, de dinero, Dinero, mayor, dinero, son, son, apellidos, que apellidos. Rarísimo, Juan. Sí, yo creo que son dinero. Apellido es dinero, ¿no? Sí, dinero. Ella, 24 horas, pensaba en dinero, pensaba en dinero, cuando viene a mi casa, con dinero. Y yo pago, taxi. ¿Qué, cabrón? Dice, yo voy a subir, pero mejor taxi. Sí. Sí. Y me llama, ella llorando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cabrón? Y yo no pago alquiler esto. Yo sé, tú pagas, mentirosa. Mentirosa. Sí, sí. Y dice, falta 200 euros. Y una hora después, falta 80 euros. Sí, vamos, que... Sí, toda mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Y un día dice, yo... Cuando ella, a la farmacia, te pidió medicamento. Ah, 20 euros. Para Dylan. Para Dylan. Para Dylan. Enferno. ¿Y qué hace? Y yo ahora enfermo. En... En... Hospital. Médico. No hospital. En farmacia. En farmacia. En farmacia. En farmacia. Y yo dar 20 euros. Y un día yo un mensaje. Dame 20 euros. Y él, en farm... ¿Por qué? O sea, te quería por dinero, nada más. Sí, por dinero. Y yo enviar. En farmacia. En farmacia. En farmacia. En farmacia. En farmacia. En farmacia. Y yo... No. Sarah. 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 ¿Quién es esa? ¡Argelia! Muy peligrosa. Esposa de mi amigo. Me no gusta. No. Uff. ¡Argelia! 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 ¡Arrabia! Muy peligrosa. Guagua, 0.14, despide, despide, adiós.